Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Ameliodosis Amilo en colaboración con Myeloma Patients Europe, MPI. Nosotros somos una organización que engloba asociaciones de pacientes de mieloma y ameliodosis AL en Europa y de la cual Amilo es miembro. Mi nombre es Ana Vallejo y voy a moderar este seminario online sobre HTTR y también ameliodosis cardíaca, así como sus tratamientos que va a ofrecer el doctor Pablo García Pavía de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiopatías Familiares del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid. Antes de empezar, me gustaría explicar un poco cuál va a ser la estructura del seminario online y también cómo vais a poder hacer preguntas al doctor. El seminario online consistirá en aproximadamente unos 45 minutos de charla por parte del doctor García Pavía y después unos 15 minutos aproximadamente de preguntas donde podréis plantear todas vuestras dudas al doctor. Hay dos maneras en las cuales podéis plantear vuestras preguntas. En la parte inferior de vuestras pantallas encontraréis un icono de preguntas y respuestas, lo veréis que pone Q&A. Esto es para hacer las preguntas por escrito. Si pincháis ahí podéis enviarme las preguntas que queráis hacer y yo se las plantearé al doctor para que él pueda responderlas durante el seminario. Otra manera que tenéis de hacer preguntas es hacerlas de viva voz y para ello tendréis que hacerlo con el icono de levantar la mano que también veréis en la parte inferior de vuestras pantallas. En esa ocasión yo veré que habéis levantado la mano, os habilitaré vuestro micrófono para que podáis plantear la pregunta al doctor y él la contestará durante el seminario. Si por ejemplo queréis bajar la mano porque la pregunta que queréis plantear resulta que ya se ha respondido, pues pulsando otra vez en el icono de la mano bajáis la mano y entonces ya no os daré paso al micrófono. Por último quería comentar que este seminario online va a ser grabado, básicamente por si queréis luego más tarde verlo o personas que no hayan podido asistir quieran ver esta información, va a ser grabado. Y Amilo a través de sus redes sociales os dirá cómo y cuándo podéis acceder a esta grabación. Y ya antes de comenzar me gustaría darle las gracias al doctor García Pavía en nombre de MPI y en nombre de Amilo por su tiempo y con su colaboración para estar aquí esta tarde explicando toda esta información sobre amiloidosis a todos vosotros. Muchas gracias doctor y cuando quiera. Muchas gracias. Gracias a Amilo y a MPS en Europa por haber hecho posible este seminario y en los próximos minutos pues voy a describir un poco la enfermedad de amiloidosis TTR, sobre todo en su parte de afectación cardíaca y los últimos tratamientos o los diferentes tratamientos específicos que tenemos para esta enfermedad. La idea es que pueda describir esto durante aproximadamente media hora, un poquito más y posteriormente podamos hablar de las diferentes preguntas, intentar resolver las diferentes preguntas que planteen los asistentes al seminario. Bueno, pues la amiloidosis cardíaca no deja de ser más que una enfermedad en la que se produce el depósito de una sustancia. Es una sustancia que aquí como veis en la figura pues tiene esta apariencia rosada a nivel de las paredes del corazón. Eso es el material amiloide y esto puede tener múltiples orígenes. Más de 30 proteínas diferentes dan lugar a amiloide a nivel del organismo y a nivel del corazón hay aproximadamente 5 o 6 que son las que de verdad pueden depositarse en el corazón. Para que os deis una cuenta hay muchas enfermedades que tienen que ver con el material amiloide. Por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad en la que se produce depósito de material amiloide a nivel del cerebro. En este caso, la diferencia de los tipos de amiloide es la proteína que da lugar a ese depósito. Y a nivel del corazón, las dos amiloides más frecuentes, las dos proteínas que dan lugar a amiloidosis más frecuentes son la amiloidosis primaria, AL, que es la que tiene que ver con los pacientes que están afectados por un mieloma o por otras enfermedades hematológicas y la amiloidosis por trastiretina, que es una proteína de la que hablaremos a continuación y de la que a su vez distinguimos dos subtipos. La forma hereditaria, que tiene que ver con una mutación, de la que hablaremos a continuación y la forma asociada a la edad, que tradicionalmente se ha llamado amiloidosis senil. Aunque este término de senil ya está en desuso y consideramos que es incorrecto, dado que afecta a personas de 50 a 60 años incluso. Y bueno, pues este término de senil hoy en día no se utiliza, sino que preferimos el término asociada a la edad. En ambos casos, la fábrica de esa trastiretina, de esa trastiretina que se deposita a nivel del corazón, está en el hígado, porque el hígado es el órgano principal del organismo que fabrica trastiretina. Y como veis, las amiloidosis por trastiretina, la verdad es que han pasado de ser una enfermedad tremendamente infrecuente, relativamente rara, a como veis en el gráfico, pues ser la amiloidosis cardíaca más frecuente. Aquí veis un gráfico del número de amiloidosis cardíacas diagnosticados en un hospital puerta de hierro por año, siendo las barras naranjas casos de amiloidosis cardíaca AL y las barras azules casos de amiloidosis cardíaca TTR. Como veis, en los últimos años, el número de pacientes con amiloidosis cardíaca TTR, pues ha crecido enormemente. De forma que hoy en día se considera que la amiloidosis cardíaca TTR es el tipo de amiloidosis cardíaca más habitual. Y nuestra proteína, la trastiretina, es esta. Es una proteína que es un tetrámero, es decir, está formada por cuatro subunidades. Y que se produce, como hemos hablado anteriormente, fundamentalmente en el hígado. Aunque puede producirse también en otras localizaciones, como por ejemplo en la retina o los plexos colideos. Esto es importante para algunas manifestaciones que comentaremos de la enfermedad, sobre todo de la forma hereditaria. Y estos lugares de producción justifican algunos de los síntomas de esta enfermedad. La trastiretina es una proteína que transporta sustancias por el organismo. Es una proteína transportadora que sobre todo lo que hace es transportar dos moléculas. La tiroxina, que es una hormona del tiroides, y la proteína ligada a retinol. Entonces, por medio de la trastiretina lo que hace es transportar estas sustancias. El problema es que bien por la existencia de una mutación, o bien por algún mecanismo asociado a la edad que no conocemos bien, ese tetrámero, esa molécula formada por cuatro subunidades, que veis aquí en la figura, que están pintadas de diferentes colores, verde, rojo, amarillo y morado, puede dividirse, puede romperse. Y cuando se rompe, se pueden formar monómeros, que es cada una de estas cuatro subunidades, y esos monómeros se cambian de conformación, cambian de estructura y se depositan, dan lugar a las fibras de amiloide. Por tanto, esto implica que en determinadas circunstancias, la inestabilidad de la molécula hace que se deposite, es que se formen los monómeros y esto dé lugar a las fibras de amiloide. Esto es importante porque conoceremos a continuación, cuando revisemos los tratamientos, existen determinados tratamientos que impiden esa fragmentación de la molécula, esa división de la molécula, y por tanto impiden que se formen los monómeros. Bueno, y como decíamos, hay dos tipos de amiloideosis TTR, la forma hereditaria y la no hereditaria, o en inglés que se llama wild type. Esta es la asociada a la edad. La hereditaria es una alteración genética con la que nacemos, los pacientes que están afectos de esta mutación, y, bueno, pues se han descrito más de 100 mutaciones diferentes en el gen de la transtiretina que provocan esta enfermedad. La primera vez que se describió esta enfermedad, se describió por este neurólogo portugués, que se llama el doctor Andrade, y a raíz de esto también esta enfermedad al principio se llamó síndrome de Andrade. Este neurólogo lo que vio es que en una zona de Portugal existían familias, existían pacientes que estaban afectos de una enfermedad neurológica. También se llamó polineuropatía amiloide familiar, o PAF. Esto ha hecho que haya un poco de confusión en cuanto al nombre de esta enfermedad, porque se ha llamado enfermedad de Andrade, PAF, y ahora le llamamos amiloidosis TTR hereditaria. Como veis, ha ido cambiando el nombre. Se considera una enfermedad rara, en la que hay aproximadamente 10.000 pacientes en Europa afectos. Esto sería menos de una persona por cada 100.000 habitantes de Europa. Es una enfermedad autosómica dominante, es decir, es genética, y se transmite de padres a hijos. No salta a generaciones la mutación. Es decir, la mutación pasa de padres a hijos con un 50% de probabilidades. Pero lo que sí es importante destacar es que dependiendo de la mutación que tenga el paciente o que haya en esa familia, hay unas manifestaciones u otras de la enfermedad con más frecuencia. ¿Vale? Y aquí es donde se introduce el término de mutaciones que dan sobre todo neuropatía y mutaciones que dan sobre todo cardiopatía. Entonces, en función de la mutación que exista, hay más casos de neuropatía, de afectación de los nervios, o más afectación de cardiopatía. Por ejemplo, en Portugal, lo que describió el doctor Andrade cuando describió la enfermedad eran familias que tenían sobre todo neuropatía. Por eso se llamó también amiloidosis polineuropática familiar. Pero, en realidad, cada vez vemos que esto es una enfermedad que tiene un espectro. ¿Vale? Es decir, es cierto que hay mutaciones, como veis aquí, la V122 y solucina, que sobre todo da afectación cardíaca. Lo veis por la barra negra. Pero también estos pacientes pueden tener afectación de otros órganos, como por ejemplo gastrointestinal o neurológico. ¿Vale? Y, en cambio, los pacientes con afectación de la VAL30MET, que es la mutación de Portugal, pues sobre todo tienen afectación neurológica. Veis aquí la barra blanca, que se ve un poco regular. Pero también pueden tener afectación cardiológica. Con lo cual, hoy en día, por eso el término de amiloidosis TTR hereditaria es más correcto. Porque si decimos que es enfermedad de Andrade o PAF, solo nos estamos refiriendo a las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Bueno, y esta mutación, la VAL30MET, que se describió por primera vez, pues sobre todo se ha visto que está presente en determinadas zonas del globo, del mundo, de forma endémica. Es decir, hay más pacientes de lo que debería en determinadas localizaciones. Y esto es en Portugal, en Suecia y en Japón, sobre todo. Pero también hay otros sitios en España. Por ejemplo, en España tenemos la isla de Mallorca y también un pueblo en Huelva, Valverde del Camino, donde existe una zona endémica de esta enfermedad. Es decir, existe una agrupación de casos por esta mutación. Bueno, ¿cómo se manifiesta la amiloidosis hereditaria? Pues puede dar polineuropatía. Una manifestación que consiste en un déficit sensitivo, progresivo, que suele empezar en la zona distal de las piernas y suele ir yendo de abajo arriba, es decir, suele ir progresando, y que primero afecta a los nervios sensitivos, pero puede afectar también a los nervios motores. Con lo cual, al final, los pacientes pueden tener, primero, pérdida de sensibilidad y dolor en los miembros inferiores y según va progresando la enfermedad, pues pueden tener dificultades para caminar, necesitar muletas, bastones, e incluso pueden acabar sin poder deambular y necesitar una silla de ruedas. También produce un problema de disautonomía, es decir, un control de la actividad neurológica que se necesita, por ejemplo, para mantener de forma involuntaria algunas cosas, como puede ser el control de la tensión o un problema de erección. Bueno, pues todo eso se debe a problemas disautonómicos, problemas de control de la tensión. Por eso estos pacientes, cuando evoluciona mucho la enfermedad, pueden tener mareos frecuentes, bajadas de tensión, caídas al suelo, es decir, todo eso puede ocurrir. Otro tipo de manifestaciones son manifestaciones gastrointestinales, problemas de diarrea, estrenimiento que alterna, eso también tiene que ver con la disautonomía que hemos comentado. Y ahora hablamos de otras dos manifestaciones adicionales, la afectación ocular. Si recordáis, en un momento determinado comentamos que existía cierta producción de transtiretina a nivel de la retina. Cuando se produce esa transtiretina a nivel de la retina y está alterada la transtiretina en la molécula, se pueden formar opacidades dentro del globo ocular y eso dificultar la visión. Los pacientes muchas veces lo que cuentan es que tienen como moscas, como zonas de nubarrones dentro del ojo. Y luego está la cardiopatía, de lo que hemos venido a hablar fundamentalmente hoy, ya que yo soy cardiólogo. Bueno, pues la cardiopatía se manifiesta por el depósito de una sustancia en las paredes del corazón. Esa sustancia es la amiloide. Entonces eso hace que las paredes del corazón sean más gruesas y tengan menos distensibilidad, menos flexibilidad. Si son más gruesas y tienen menos distensibilidad, el corazón va a hacer peor su función de bombear sangre y eso provoca un cuadro que se llama insuficiencia cardíaca. Es decir, si el corazón no es capaz de bombear la sangre para que ésta llegue a los músculos y el paciente pueda hacer ejercicio, pues el paciente se fatiga. Asimismo, puede ocurrir que si el corazón no es capaz de bombear sangre de forma correcta, pues se llenen, se acumula el líquido, bien en los pulmones, bien en otras partes del organismo, por ejemplo, en las piernas. Y por eso puede aparecer edema. Y otros problemas es que puede, ese depósito de sustancia puede llevar a arritmias y a problemas en la parte eléctrica del corazón que hagan necesario poner un marcapasos. Estas arritmias hacen que a veces se tengan que usar anticoagulantes para evitar que se formen coágulos dentro del corazón. Y los trastornos de conducción requieren a veces que estos pacientes lleven un marcapasos. Esto es importante conocerlo porque es muy parecida a las manifestaciones cardiológicas de la amiloidosis TTR hereditaria con la forma no hereditaria. Es decir, los síntomas de los problemas del depósito de la sustancia a nivel del corazón son tremendamente parecidas entre las dos formas de amiloidosis TTR. Y pasamos a la segunda forma, que es la asociada a la edad. Típicamente ocurre en personas mayores de 60 años. Es decir, lleva un tiempo que se vaya acumulando la sustancia para dar problemas. Esto no es una enfermedad de jóvenes ni la forma hereditaria ni la forma de la asociada a la edad. Es decir, es excepcional que aparezca por debajo de los 30 años de edad, por ejemplo. Y la forma hereditaria también es excepcional que aparezca por debajo de los... Perdón, la forma no hereditaria es excepcional que aparezca por debajo de los 55-60 años. Y bueno, pues puede afectar tanto hombres como mujeres, aunque se ha visto que los hombres son diagnosticados más frecuentes de esta enfermedad. Y en este caso, lo que ocurre es que hay un depósito de transtiretina, como hemos comentado, pero no hay una alteración genética que haga la transtiretina inestable. Entonces, bueno, pues eso se está investigando mucho. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué unas personas, en algunas personas, se deposita la sustancia, la transtiretina, y en otras no? Así que, como veis, aquí tenemos la afectación cardíaca de la amiloidosis TTR no hereditaria, que es muy parecida a la forma hereditaria que hemos comentado, insuficiencia cardíaca, problemas de arritmias, y problemas de trastornos de conducción, si se deposita en la parte eléctrica del corazón. Y luego tenemos una cosa que llamamos depósitos fuera del corazón, que en la amiloidosis hereditaria hemos visto que puede ser en los nervios, en el ojo, en el sistema digestivo, pero en la forma no hereditaria es mucho más limitado. Eso sí, existen y son buenas pistas para diagnosticar a estos pacientes. La primera es el depósito en la zona del túnel del carpo. Por eso a veces estos pacientes han sido operados antes de síndrome del túnel del carpo. Cuando se deposita ahí, lo que se produce es una compresión de los nervios que pasan por esa estructura. Y por eso muchas veces la operación consiste en cortar ese ligamento, que es ese ligamento que aparece aquí en la imagen, como veis, que es blanquecino, y al cortarse, pues se liberan el atrapamiento de los nervios que pasan por esa localización. El otro punto, que también es bastante frecuente, es que los pacientes puedan comentar estenosis que han sido diagnosticados, estenosis del canal lumbar. Eso es el depósito de la sustancia en la parte baja de la zona de la espalda. Y eso también puede atrapar en esa localización algunos nervios que pasan por allí. Otro tipo de manifestación es que algunos de estos pacientes se ha visto que tienen más predisposición a tener pérdida de audición. Y, por último, un síntoma que nosotros, un signo que diagnosticamos y que nos sirve en la consulta, es la ruptura traumática del tendón del bíceps. ¿Vale? Y aquí me veis a mí, con uno de nuestros pacientes de nuestra consulta, viendo este signo, que también se ha llamado signo de Popeye. ¿Veis que este paciente, pues como dicen vulgarmente los niños, saca molla muy fácil y se ve perfectamente cómo tiene engrosado el bíceps? Bueno, pues esto no es porque haya ido al gimnasio. Este paciente tiene una ruptura de uno de los tendones del bíceps y cuando lo contrae, pues se ve muy aumentado de tamaño. Bueno, para diagnosticar esta enfermedad tenemos dos maneras. La primera es la invasiva, es decir, una biopsia. Si nosotros biopsiamos, cogemos un cachito del corazón y lo vemos al microscopio y en el microscopio vemos amiloide, pues entonces podemos decir esta persona tiene amiloidosis cardíaca porque en el corazón no debería de haber amiloide. La otra forma es un diagnóstico que llamamos no invasivo. Entonces esto es cuando hacemos una prueba de imagen que se llama ecografía del corazón o resonancia magnética y vemos que las paredes están engrosadas y luego con una prueba que se llama gammagrafía vemos que el contraste que usamos en la gammagrafía se pega al corazón, podemos decir que esta persona tiene amiloidosis cardíaca. Esto solo ocurre en dos tipos de amiloide, el amiloide AL y el amiloide TTR de transtiretina. Si por pruebas de laboratorio descartamos que el paciente tenga un problema de la sangre de los que dan amiloidosis AL pues entonces ya solo nos queda que esa captación es esa imagen que hemos visto en la gammagrafía solo puede deberse a transtiretina. Este avance que se ha hecho en los últimos años en la forma de diagnosticar la enfermedad ha sido crucial porque hasta hace poco la única manera de diagnosticar esta enfermedad era mediante la biopsia que hemos comentado y claro hacer una biopsia del corazón pues en algunos hospitales como por ejemplo el nuestro en Puerta de Hierro es ciertamente habitual pero en muchos otros no y por este motivo muchos de los pacientes que tenían amiloidosis TTR pues no eran nunca diagnosticados o se diagnosticaban tarde. Es ahora cuando más se está conocido haciendo este método de diagnóstico no invasivo cuando se están encontrando muchos pacientes que tienen esta enfermedad gracias a los avances de la medicina en cuanto al diagnóstico. Pero esto solo me dice que la paciente tiene amiloidosis TTR no me dice si es la forma hereditaria o la forma no hereditaria y para eso hay que hacer un estudio genético. Entonces una vez ya sabemos que el paciente tiene amiloidosis TTR ya sea por biopsia ya sea por la forma no invasiva tenemos que hacer estudio genético y si aparece una mutación será la forma hereditaria y si no aparece mutación pues entonces es la forma no hereditaria. Bueno, el tratamiento el tratamiento lo divido en dos partes tratamiento de soporte y tratamiento específico. Yo en la consulta siempre digo que aquí hay dos partes es el tratamiento de las complicaciones y el tratamiento de la enfermedad en sí mismo. El tratamiento de las complicaciones es lo que he puesto aquí como tratamiento de soporte y eso es pues tratar la insuficiencia cardíaca las arritmias los problemas de conducción y eso lo hacemos pues con pastillas o con marca paso dependiendo de lo que se necesita para cada complicación. Y ahora el tratamiento específico ¿vale? Entonces el tratamiento específico lo tengo en otra presentación voy a cerrar esta y voy a empezar con el tratamiento específico. En cualquier caso os dejo aquí las páginas web de nuestra unidad y del programa de amiloidosis del Hospital Puerta de Hierro para si queréis buscar más información sobre la amiloidosis y los distintos tipos de amiloidosis. A ver lo primero que he de decir en cuanto al tratamiento es que siempre los médicos ponemos una diapositiva que se llama de conflictos de interés porque yo trabajo con diversas empresas que fabrican tratamientos para esta enfermedad y por ejemplo pues me contratan para dar charlas y para enseñar a otros médicos cómo se diagnostica esta enfermedad. Entonces como voy a hablar de varias de las medicaciones que se unen a esta enfermedad pues tengo que poner la diapositiva de conflictos de interés ¿vale? Entonces bueno pues yo he trabajado para prácticamente todas las empresas que tienen fármacos para esta enfermedad por tanto bueno pues me siento muy libre de poder decir mi opinión en cuanto a los diferentes tratamientos. Como os decía en esta enfermedad distinguimos dos partes la parte de tratamiento de complicaciones y la parte de tratamiento específico. En cuanto a las complicaciones pues fijar pues bueno hoy no voy a hablar mucho de eso pero voy a hablar de los tratamientos específicos porque en los últimos años hemos tenido una auténtica revolución han aparecido un montón de tratamientos diferentes para esta enfermedad y esto me llena de mucha satisfacción porque mirad este es un trabajo disculpad que las diapositivas estén en inglés pero este es un trabajo que hice escribí hace unos años hace nueve años en concreto y fijaros entonces el único tratamiento que existía para esta enfermedad era para las formas hereditarias el trasplante de hígado pero no había absolutamente nada para las formas no hereditarias incluso no teníamos nada de nada bueno pues lo primero que hay que saber es por qué han aparecido un montón de tratamientos diferentes bueno pues los tratamientos han aparecido porque cada vez sabemos mejor cómo se produce el amiloide recordar se fabricaba en el hígado luego esto como veis en la pantalla pues este TTE esta transtiretina se fragmentaba y al fragmentarse se formaban las fibras bueno pues esto nos permite atacar la enfermedad en varios sitios por ejemplo impidiendo que se fabrique la transtiretina si tenemos fármacos que bloquean la producción de la transtiretina pues no podrá depositarse otro posible sitio donde se puede actuar es en la zona de estabilización es decir si ponemos medicaciones que impiden que se rompa la molécula de transtiretina pues entonces no se fabricarán los fragmentos de transtiretina que son los que dan lugar a las fibras de amiloide y otro sitio donde cada vez se está trabajando más es no sólo impedir que se acumule más amiloide sino también intentar quitar el amiloide que ya está en el corazón así que bueno pues yo en el futuro creo que en esta enfermedad probablemente acabemos tratando con varios fármacos diferentes como cuando por ejemplo se trata una enfermedad infecciosa con varios antibióticos pues creo que esta enfermedad en el futuro pues probablemente lo trataremos con combinaciones de medicaciones algunas para que no progrese más la enfermedad y otras para intentar mejorar y quitar lo que ya se ha depositado así que como veis fijaros tenemos mucha suerte porque hay un montón de terapias diferentes en desarrollo ¿vale? y voy a centrarme ya en las primeras de ellas que son los estabilizadores los que hacen que la molécula que es ese tetrámero de cuatro partes que es la transtiretina no se rompa bueno pues aquí en este grupo tenemos tres moléculas tres fármacos el tafamidis diflunisal y AG10 bueno el tafamidis es el primero que ha llegado y ha llegado ya al mercado es decir ya lo podemos usar en pacientes con esta enfermedad porque se ha visto que es efectiva y eso se probó en un estudio en el que se comparó esta medicación con placebo con no tomar nada y en ese estudio se vio que el tomar tafamidis hacía que los pacientes fallecieran un 30% menos ¿vale? como veis aquí lo que es importante conocer es que el efecto del tafamidis es a largo plazo es decir el tafamidis no va a quitar la sustancia que hay en el corazón lo que va a impedir es que se siga depositando por tanto es importante diagnosticar a estos pacientes pronto porque si les diagnosticamos muy avanzada la enfermedad pues va a ser difícil que el tafamidis o otras moléculas otros fármacos tengan un efecto beneficioso la segunda molécula es el diflunisal este es un fármaco que no se vende en España pero que se fabrica y se vende en Estados Unidos en Canadá y en otros sitios es un fármaco que es un antiinflamatorio no esteroideo es como el ibuprofeno para que lo entendáis entonces bueno pues se ha visto que su estructura es bastante parecida a la del tafamidis y en el laboratorio impide que se rompa la transdiretina de hecho se probó en un estudio con pacientes que tenían la forma hereditaria y que tenían neuropatía y se vio que para la neuropatía era útil en cambio para la cardiopatía no está claro si es útil ¿vale? y tampoco es una medicación que bueno si no tenemos otra cosa pues fenomenal pero quizás no es la mejor del mundo porque claro tomar un ibuprofeno todos los días pues al final el estómago puede tener problemas y por otro lado pues los pacientes que tienen problemas de corazón pues muchas veces toman anticoagulantes con lo cual no es una medicación que nos guste mezclar con los anticoagulantes es decir es como un tafamidis con algunos problemas ¿vale? y sobre todo no tenemos datos sólidos demostrando que sea útil a nivel del corazón parece que sí que podría serlo pero datos sólidos no hay y luego tenemos otro que se llama AG10 o ahora acoramidis es como le van a llamar ¿vale? AG10 era el primer nombre que le dieron pues se va a llamar acoramidis bueno pues el acoramidis es una medicación que es como también un estabilizador se une a la sustancia de transtiretina e impide que se deposite el acoramidis se está probando en un ensayo clínico que se llama Atribut y que bueno pues ha juntado 600 pacientes en todo el mundo que de cada 600 de 400 de esos 600 pacientes han recibido están recibiendo acoramidis y 200 están recibiendo placebo y entonces en unos años pues aproximadamente dentro de de dos años dos años y medio tendremos los resultados se va a seguir a esos pacientes y dentro de dos años y medio sabremos si el acoramidis es igual de efectivo que el tafamidis o más para para reducir los problemas de esta enfermedad es importante conocer que no se va a comparar directamente acoramidis con tafamidis sino que se va a probar acoramidis contra placebo entonces bueno pues eso ya en el futuro tendremos que ver cuál tiene mejor pinta o si son parecidos iguales cuál tiene más efectos secundarios bueno eso ya nos tocará pero bueno el que haya más fármacos siempre es positivo entre otras cosas porque habrá más alternativas y también bajarán los precios de las de las medicaciones porque siempre que hay competencia pues los precios tienen que bajar y eso es importante porque los precios de las medicaciones de esta enfermedad son muy elevados siguiente grupo los inhibidores bueno pues los inhibidores lo que hacen es impedir que se fabrique la transdiretina los estabilizadores que era el primer grupo que hemos contado hacen que no se rompa la transdiretina pero no hacen nada en cuanto a la fabricación pues los inhibidores sí impiden que se fabrique y en estos ya hay dos tratamientos que lo que hacen es impedir que se fabrique la proteína bueno estos tratamientos se dan o bien por vena o bien subcutáneo mediante inyección a diferencia de los estabilizadores que se dan por boca y son inyecciones que se dan o bien cada tres semanas intravenosa o bien cada semana subcutánea y lo que hacen es que no se fabrique la sustancia esto ya tenemos datos para neuropatía es decir para la forma hereditaria de transdiretina que da problemas neurológicos y en los estudios que se probó fueron los dos efectivos y estamos hablando de inotersen y patisirán esos son los dos nombres de estas de estas moléculas de estos tratamientos ¿vale? igualmente estas moléculas están aprobadas en España y se usan para la forma neurológica hereditaria ¿vale? que ahí se ha visto que son útiles todavía hay dudas en cuanto a la forma cardiológica no se sabe si son efectivas para la forma cardiológica ¿vale? y entonces como no se sabe tampoco si son útiles para la forma no hereditaria pues se han diseñado una serie de estudios para intentar demostrar esto y estos estudios los he puesto aquí en la diapositiva se llaman el Apolo B el Helios B y el Transform el Cardio Transform bueno pues estos estudios el Apolo B ya se cerró se están siguiendo pacientes con Patisirán para ver si se benefician solo los que tienen cardiopatía la forma hereditaria y el Helios B y el Transform son con medicación subcutánea ¿vale? de la que se pincha bajo la bueno se coge un pellizco de la piel del abdomen y se pone ahí bajo la piel como la heparina que algunos seguro que la habéis usado alguna vez bueno pues se pone una inyección cada tres meses y se con eso se en teoría se deja de fabricar la transdiretina y esos pacientes se siguen bueno pues el Helios B y el Transform son dos estudios que están ahora mismo en marcha que por ejemplo tenemos en nuestro hospital y en el que podemos incluir pacientes que quieran participar en ellos y que reciban esta sustancia ¿vale? y bueno pues pueden recibir la sustancia o nuevamente les puede tocar placebo se van a seguir durante dos tres años más o menos y al cabo de dos tres años se verá si los pacientes que recibieron el Butrisirán o el Accea TTRLRX que es como se llaman estas moléculas pues van mejor que los que recibieron placebo y si eso es así pues a partir de ahí tendremos más herramientas para tratar estos pacientes ¿vale? por último el grupo de eliminadores fármacos que quitan sustancia bueno pues aquí hay varios pero todos están en desarrollo no hay ninguno que haya llegado a las farmacias todavía ¿vale? entonces hay uno que se llama Doxiciclina que es un antibiótico que se está probando en pacientes con esta enfermedad y que los resultados pensamos que los vamos a tener a finales del año que viene es cierto que todo esto ahora puede tener un poco de retraso porque con lo del coronavirus pues todo lo que es la investigación en cardiología y en otras enfermedades pues se está retrasando y luego tenemos otros que son anticuerpos que son sustancias que se juntan al depósito amiloideo y lo quitan ¿vale? y entonces por ejemplo ahora mismo pues están en desarrollo el PRX-004 y el NIO-006 ¿vale? entonces bueno pues esto puede ser el futuro el NIO-006 por ejemplo está abierto en nuestro hospital también es decir nosotros estamos metiendo pacientes en este estudio que consiste en dar un anticuerpo para intentar quitar el amiloide del corazón bueno pues en conclusiones tenemos nuevos tratamientos para esta enfermedad lo cual es muy positivo y bueno pues en los próximos años tendremos nuevas alternativas para los pacientes con amiloidosis ¿vale? bueno pues muchas gracias por vuestra atención aquí os dejo esta diapositiva con todo nuestro equipo del hospital Puerta de Hierro de la unidad de insuficiencia cardíaca y cardiopatías familiares que yo dirijo y bueno pues conoceréis todos los que seáis pacientes de la unidad y que asistís al seminario pues conoceréis aquí a muchos de los médicos y del personal que os atiende en las consultas incluida la doctora González López el doctor Domínguez la doctora Cobo Ana Briceño Paula bueno pues todos los que os vemos en las consultas habitualmente y sin más bueno pues encantado de escuchar vuestras preguntas y bueno pues que podamos debatir durante o resolverlas durante 10-15 minutos muchas gracias muchas gracias doctor por esta presentación ha sido muy didáctica seguro que todos hemos aprendido mucho de este tipo de amiloidosis simplemente recordar a los asistentes que pueden hacer preguntas de dos maneras unos utilizando las preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas muchos de ellos ya lo han hecho y si quieren hacer preguntas por el micrófono pues recordad que tenéis que hacer clic en el icono de la mano y yo os daré paso para que preguntéis directamente al doctor pues la primera pregunta que nos ha llegado dice gracias por la presentación ¿cuál es el tratamiento que más utilizan en su centro? ¿utilizan combinaciones de fármacos? muchas gracias pues a ver combinaciones de fármacos probablemente sea el futuro pero ahora mismo no se puede emplear porque no están autorizadas ¿vale? entonces bueno pues ahora mismo no es una estrategia que se puede hacer nosotros bueno pues algunos de los pacientes que ya tienen tapanidis pues los estamos incluyendo en algunos protocolos entonces bueno pues si tienen la suerte de que les toca el fármaco activo dentro del protocolo y no el placebo pues esos pacientes estarán recibiendo dos fármacos en vez de uno pero desde el punto de vista rutinario de que lo vamos de ir a la farmacia y poder tratar con dos fármacos diferentes eso ahora mismo no está autorizado entre otras cosas porque como los costes de estas medicaciones son muy elevados pues entonces tendrían un coste bueno pues sumaríamos el coste de dos medicaciones muy caras pero bueno eso no es la razón principal la razón principal es que todavía no hay datos sólidos o datos clínicos suficientes para recomendar tratar con dos fármacos yo creo que probablemente será lo útil pero todavía no tenemos datos al respecto gracias doctor la siguiente pregunta dice buenas tardes la afectación VAL 142 LLE ¿qué manifestaciones presenta neurológicas o cardíacas? vale la VAL 142 isoleucina o VAL 122 isoleucina es una mutación muy particular es una mutación que está presente en un 3% de toda la población de raza negra es decir es muy frecuente ¿vale? y sobre todo da problemas cardíacos puede dar algo de neuropatía pero en una minoría de los pacientes sobre todo da problemas a nivel del corazón gracias doctor vamos con la primera pregunta a través del micrófono Mercedes cuando quieras puedes hacer tu pregunta ¿Mercedes? no sé si nos escuchas tendría es que está silenciado su micrófono no sé si tienes el micrófono Mercedes ahora mismo creo que lo tienes ya activado adelante vamos a ir con la siguiente pregunta si le parece bien y luego volvemos a intentar otra vez con Mercedes a ver si podemos hablar con ella la siguiente pregunta dice estoy trasplantada de hígado por amiloide TTR hereditaria ¿es posible que se deposite amiloide en el corazón ya estando trasplantada? a ver es posible pero muy inhabitual os explico cuando una persona se trasplanta de hígado si el trasplante de hígado se hace muy pronto bueno pues ya el órgano del donante que es el que se le ha puesto a esa persona ya no fabricará transtiretina mutada solo fabricará transtiretina normal la del donante porque el hígado de esa persona que esa persona ha recibido viene de un donante que no tenía amiloidosis hereditaria entonces bueno pues esa persona que ha recibido ese hígado que no tiene transtiretina mutada fabricará transtiretina normal se ha visto que algunos y ese transtiretina normal en principio no se deposita a nivel del corazón pero si se ha visto que algunas personas que eran trasplantadas de hígado cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada o más avanzada ya tenían amiloide a nivel del corazón ya tenían un depósito de amiloide relevante a nivel de las paredes del corazón amiloide mutado pues se ha visto que la transtiretina normal en esas personas que ya tienen depósito a nivel del corazón pues se pega a los depósitos de transtiretina mutada del corazón es decir si un paciente se trasplanta de hígado cuando ya tiene afectación neurológica y cardiológica de la enfermedad relevante pues entonces tiene el riesgo de que la enfermedad pueda seguir progresando en ellos pese a que sea trasplantada gracias doctor vamos a intentar otra vez con Mercedes a ver si podemos escuchar tu pregunta Mercedes adelante parece que no la escuchamos si puedes enviarnos tu pregunta por escrito el doctor te la contestará por escrito muchas gracias la siguiente pregunta ¿hay tratamiento preventivo para evitar el depósito de amiloide por TTR hereditaria en el corazón? no tratamiento preventivo como tal no existe es decir lo que hacemos es cada vez pues seguir a estos pacientes de forma más cercana y cuando vemos que empiezan a tener signos y síntomas de la enfermedad empezar el tratamiento lo antes posible porque sabemos que cuanto antes empecemos pues mejores resultados menos progreso la enfermedad pero dar una pastilla o dar algo desde pequeñito para evitar que esa persona se le acumule la transtiretina en la forma hereditaria la otra directamente es que no sabemos quién la va a desarrollar pues ahora mismo no se plantea muchas gracias doctor la siguiente pregunta dice con un ecocardiograma ya se ve si hay amiloide se puede sospechar porque si las paredes del corazón están engrosadas entonces podemos pensar que esas paredes están engrosadas por el depósito del amiloide ¿vale? la certeza pues la certeza solo se puede tener mediante otras pruebas no se puede tener mediante la ecografía hombre si vemos una ecografía muy sugestiva pues hombre es como el que ve una botella transparente con un líquido blanco y una vaca pintada en la etiqueta pues hombre habrá que probarlo pero todo apunta que es leche bueno pues cuando uno hace un ecocardiograma y ve las paredes tan engrosadas y con un aspecto que parece amiloidosis pues sobre todo en centros que tenemos mucha experiencia viendo estos pacientes pues ya podemos decir oye pues yo creo que es amiloidosis pero bueno la certeza se tiene que hacer o bien con una biopsia o bien con las pruebas que hemos comentado y particularmente la gammagrafía muchas gracias doctor vamos a intentar otra pregunta por el micrófono Juan adelante buenas tardes doctor cuando se tienen hijos a partir de qué edad los que tenemos la enfermedad hereditaria a partir de qué edad nuestros hijos tienen que llevar un control médico bueno pues a ver esta es una enfermedad que aparece de más adelante es decir no aparece ni en la infancia ni en la adolescencia es decir es una enfermedad que habitualmente si las formas hereditarias a partir de los 30 a 40 años es cuando empieza a manifestarse entonces nosotros lo que recomendamos habitualmente es empezar con las revisiones en los hijos de pacientes 10 años antes de cuando apareció el primer caso de la enfermedad en la familia ¿vale? entonces si en una familia el primer caso pues apareció a los 40 años pongamos un ejemplo pues entonces nosotros recomendaremos a los hijos de ese paciente empezar las revisiones en torno a los 30 años ¿vale? en cualquier caso lo que es importante es determinar cuando esos chicos se tienen que empezar a ver y ya os digo hasta que no sean mayores de edad desde luego no tiene sentido y el estudio genético de esos niños para ver si han heredado o no la alteración genética nosotros normalmente esperamos a que sean mayores de edad porque no hay ningún no corre ninguna prisa en testarles de chiquitos muchas gracias doctor y muchas gracias Juan por tu pregunta la siguiente pregunta ¿se han identificado alguna relación entre el hipotiroidismo y la amiloidosis hereditaria? ¿qué consecuencia puede generar tener estas dos patologías? no no hay ninguna relación entre el hipotiroidismo y la amiloidosis hereditaria ¿vale? evidentemente pues es como cuando uno en un coche tiene un problema en una rueda y luego tiene un problema en un faro pues puede generar un problema el tener dos órganos con dos enfermedades diferentes ¿vale? pero no tienen relación uno con otro habrá que tratarlo habrá que tratar el hipotiroidismo con una medicación y habrá que tratar la amiloidosis hereditaria con otras medicaciones si son necesarias gracias doctor la siguiente pregunta ¿los trasplantados por TTR hereditaria también pueden tomar inhibidores? muy buena pregunta en teoría podrían pero ahora mismo no está aprobado esto es una pregunta que tiene sentido con lo que hemos hablado anteriormente de que algunos trasplantados podrían tener progresión de la enfermedad tras el trasplante bueno pues en eso se está trabajando ¿vale? en algunos trasplantados que podría progresar la enfermedad después del trasplante podría plantearse en ellos recibir un inhibidor y de hecho hay un ensayo clínico en marcha con unos pocos pacientes con un inhibidor que es el patisirán para ese tipo de pacientes ¿vale? pero todavía no tenemos los resultados de ese ensayo clínico no sabemos si es efectivo o no todo hace pensar que si se deja de fabricar la transtiretina normal en el órgano trasplantado pues no progresará la enfermedad pero todavía no tenemos datos tiene sentido se está investigando pero no tenemos datos gracias doctor la siguiente pregunta que también llega por el micrófono María adelante cuando quieras María no sé si puedes creo que ahora ahora sí vale buenas tardes doctor a mí hace unas semanas me diagnosticaron a milidosis ATTR hereditaria y bueno yo en realidad fue a través de una biopsia en el corazón yo no tengo muchos síntomas en realidad no tengo ni síntomas neurológicos en las piernas no noto nada y bueno quizás más cansada de lo normal pero aparte de eso principalmente son en las manos yo tengo el síndrome del túnel carpiano se llama y como hormigueo a veces en las manos y como que se me quedan como duros los dedos que me cuesta moverlo y bueno me están tratando ahora mismo con Tafamidis 20 miligramos y bueno no sé es normal estos síntomas porque en realidad usted ha comentado que se empiezan por otros síntomas pero yo en realidad no los tengo bueno a ver suelen empezar de las piernas pero también pueden empezar en la parte distal de las manos vamos a decir que empiezan en la parte distal de las extremidades con problemas de sensibilidad o de hormigueo o sea que eso cuadraría con los síntomas que tú estás contando vale y por esos síntomas pues te han iniciado tus médicos no sé dónde te están llevando en qué hospital en Noruega en realidad yo vivo en Noruega en mi hospital bueno pues tus médicos en Noruega han empezado tratamiento con Tafamidis de 20 miligramos que bueno pues es un tratamiento para esta enfermedad vale por lo que tú cuentas también han visto han constatado recientemente que también tienes afectación del corazón por la enfermedad que ya os he dicho os he comentado que es habitual que los pacientes puedan tener afectación tanto neurológica como cardíaca en la forma hereditaria y bueno pues probablemente tus médicos valorarán si te tienen que incrementar la dosis de Tafamidis y ponerte una dosis más alta o ofrecerte participar en algún protocolo o con algún otro de los tratamientos que hemos hablado de acuerdo vale muchas gracias nada gracias doctor y gracias María también por tu pregunta la siguiente pregunta quería hacer la pregunta de Mercedes que no ha podido antes entrar por el micrófono y ha mandado su pregunta por escrito dice buenas tardes lo primero quiero dar mi enhorabuena por el webinar porque está resultando muy ilustrativo mi pregunta es yo estoy afectada por amiloidosis AL ha comentado que están evolucionando mucho los tratamientos para amiloidosis AL tiene conocimiento de si ya se están consiguiendo tratamientos más tratamientos bueno no tiene mucho que ver con nuestro seminario pero sí a ver han aumentado mucho los tratamientos para la amiloidosis TTR para la amiloidosis AL también están viendo grandes avances y se han producido grandes avances pues muy recientemente con un quimioterápico que se ha visto muy efectivo para tratar esta enfermedad que se llama daratumumab y bueno pues dentro de poco imagino que será evaluado por las autoridades y si lo autorizan pues empezará a ser otro nuevo tratamiento que tengamos para los pacientes con amiloidosis AL gracias doctor vamos a intentar otra pregunta a través del micrófono Eduardo cuando quieras tienes que habilitar tu micrófono ahora buenas tardes yo tengo el diagnóstico de amiloidosis desde hace aproximadamente dos años y tuve dos síntomas uno el cansancio y eso desembocó en un derrame pleural que tuve que internarme en el hospital y luego me hicieron el análisis de líquido y era un exudado mi pregunta es saber si la amiloidosis puede generar constantes derrames pleurales o es consecuencia de la insuficiencia cardíaca gracias muchas gracias la amiloidosis cuando se produce depósito en la pleura es decir en la bolsa que recubre a los pulmones puede provocar exudados frecuentes entonces puede deberse a la amiloidosis además en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca también se produce con frecuencia derrame o sea que puede ser una combinación de factores pero si lo que se ha visto es un exudado en sus derrames pleurales yo creo que será más habitual el depósito de amiloide a nivel de los pulmones gracias gracias doctor la siguiente pregunta desde que edad recomienda usted que los hijos de paciente TTR se realicen examen genético para descartar su presencia y cuando recomienda empezar el tratamiento en el caso de que salga positivo vale el examen genético nosotros recomendamos hacerlo cuando son mayores de edad vale hasta entonces no lo recomendamos y nosotros lo que hacemos bueno y lo que se debe de hacer es informar al paciente de cuáles los beneficios y los problemas de hacerse el estudio genético entonces nosotros siempre esperamos a que sea mayor de edad y ahí explicar los beneficios y problemas de hacerse el estudio genético y ya el paciente decide si se quiere realizar el estudio genético y cuando normalmente nosotros ya digo hasta que no son mayores de edad no es un tema que abordemos con ellos y luego si la otra pregunta era si había un tratamiento si sale positivo no lo hemos comentado anteriormente hasta que el paciente no tiene algunos signos o síntomas de la enfermedad no iniciamos tratamiento para esta patología gracias doctor la siguiente pregunta buenas tardes estoy pendiente de evaluación de daño cardíaco por sospecha de amelidosis mi lugar de residencia es Valladolid y mi hospital de referencia es el hospital clínico universitario de Valladolid dado lo infrecuente y raro que es esta enfermedad me recomienda un cardiólogo en particular con experiencia previa o especialista en el manejo del daño cardíaco en amelidosis HTTR y TTR muchas gracias pues a ver el equipo de cardiología del hospital clínico de Valladolid yo creo que es un equipo de garantía un equipo con el que usted puede contactar probablemente le podrán bueno pues hacer el diagnóstico correcto y posteriormente le orientarán a bueno pues si ellos pueden darle algún tipo de tratamiento y si no pues bueno a nosotros nos han enviado pacientes desde ese centro para posibles tratamientos que teníamos disponibles en nuestro hospital y que no estaban en otros sitios o sea que yo le animo a hablar con el servicio de cardiología con los médicos que se dedican a insuficiencia cardíaca en el servicio de cardiología del hospital clínico de Valladolid y bueno pues seguro que le van a atender muy bien y le van a ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento Gracias doctor la siguiente pregunta hola buenos días ¿cuándo considera el momento ideal para el trasplante hepático y cuándo considera una contradicción una contraindicación perdón Bueno yo creo que el trasplante hepático probablemente va a caer en desuso o ya es una herramienta que cada vez teniendo fármacos que lo que hacen es bloquear la producción de trastiretina muy efectivamente de forma muy efectiva yo creo que el trasplante hepático en mi opinión es una herramienta que probablemente hoy se debería de emplear muy muy poquito ¿vale? sobre todo si hay acceso a los fármacos si no hay acceso a los fármacos porque no están disponibles en ese medio pues evidentemente es una herramienta a considerar pero si no yo creo que el trasplante hepático hoy en día tiene poco sentido probablemente en un grupo muy muy reducido de pacientes en cualquier caso si se realiza un trasplante hepático debería de hacerse en pacientes que están en una fase muy inicial de la enfermedad muy inicial muy leve y que tengan probablemente solo hoy en día la VAL30Met es decir fuera de esa mutación el resultado del trasplante hepático yo creo que no tiene suficiente solidez común para recomendarse gracias doctor la siguiente pregunta dice la afectación neurológica por TTR hereditaria dolor de piernas falta de sensibilidad ¿suele mejorar una vez trasplantado? puede mejorar un poquito pero normalmente por el trasplante en sí mismo no mejora sino que mejora por los otros fármacos los otros medicamentos que damos el trasplante en sí mismo no es lo habitual lo que sí hacemos es detener la progresión de la enfermedad y al detener la progresión de la enfermedad pues en sí mismo la enfermedad no va a más si a eso le unimos que tenemos medicaciones que pueden ayudar a control del dolor a que bueno pues esa neuropatía se pueda estabilizar pues yo creo que la combinación de ambas cosas sí puede ayudar a controlar el dolor gracias doctor son casi las 7 de la tarde ya vamos a por las dos últimas preguntas si le parece bien la siguiente dice buenas tardes y muchas gracias por el webinar está siendo muy interesante como doctor del Puerta de Hierro me gustaría conocer qué especialidad qué especialidades profesionales forman parte del equipo de amiloidosis de su hospital y si existe algún tipo de acompañamiento a las personas portadoras asintomáticas que todavía no han desarrollado la enfermedad a nivel social y psicológico muchas gracias muchas gracias pues a ver en nuestro hospital atendemos a los pacientes con amiloidosis hereditaria desde varias especialidades por un lado tenemos ophthalmología un grupo de ophthalmólogos que se dedican a revisar estos pacientes por otro lado tenemos los cardiólogos que seguimos a estos pacientes y por otro lado también tenemos nefrólogos y neurólogos que nos ayudan en el tratamiento de estos pacientes en concreto en neurología para los pacientes hereditarios colaboramos de forma muy estrecha con la doctora Galán y el equipo de neurología del hospital clínico San Carlos que es un hospital que está muy cerca del nuestro y donde bueno pues los pacientes que tienen amiloidosis TTR hereditaria pues nosotros muchas veces les remitimos allí para el seguimiento neurológico viceversa los pacientes que tienen allí de afectación de TTR hereditaria pues nos los envían a nuestro centro para el seguimiento cardiológico gracias doctor vamos a la última pregunta más que nada porque ya hemos cumplido el tiempo del webinar tenemos algunas preguntas más pero si le parece bien se las haremos llegar por escrito para que pueda responderlas por escrito si le parece bien la siguiente pregunta ¿qué enfermos trasplantados son candidatos para entrar en ensayos clínicos como Patisirán o Butrisirán pues a ver yo desconozco ahora mismo si existen más ensayos en marcha en principio existía un ensayo clínico con Patisirán en pacientes que estaban trasplantados de hígado pero ese era un ensayo muy pequeño que ya está completo es decir ya no se podían incluir más pacientes y desconozco si existe tratamiento ensayos con Butrisirán en trasplantados de hígado yo desde luego no lo conozco gracias doctor antes de terminar el seminario online quería recordar que este seminario está siendo grabado que podrán volver a verlo o aquellas personas que no hayan podido asistir hoy a este seminario podrán verlo después os recomiendo que estéis atentos a las redes sociales de Amilo para ellos os dirán cómo acceder a esta grabación gracias doctor por su tiempo hoy por todas las respuestas también a todos los asistentes por todas las preguntas que han hecho y las preguntas que han quedado ahí un poco en el tintero por falta de tiempo se las haremos llegar por escrito fenomenal pues un placer estar con todos ustedes hoy y bueno pues tienen también el correo electrónico de nuestra unidad carriopatiasfamiliares.hpth.madrid.org o nuestra página web www.amiloidosis.es para contactar con nosotros si creen que les podemos ayudar un saludo perfecto doctor muchísimas gracias un saludo a todos que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo